Vamos a bailar, escucha, escucha, no te quedes parado, es tiempo de gozar, escucha, escucha, escucha Vamos a bailar, vamos a bailar, escucha, escucha Vamos a bailar, escucha, escucha, escucha Vamos a bailar, escucha, escucha Vamos a bailar, escucha, 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 escucha Vamos a bailar, escucha, escucha, escucha Vamos a bailar, escucha, 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 escucha Vamos a bailar, escucha Vamos a bailar, escucha One, two, three, four Hey DJ 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 ¡Que te muevas, que te muevas, que te muevas! El tiempo de la madurada, todavía no puedo dormir Desde calor que josa hasta la almohada, no hago otra cosa que pensar en ti Ya van dos leyes desde aquella tarde, en que nos vimos por última vez Y luego a como siempre mi enemiga, soy su cuchillo y delazme Y ahora solo, porque aquí extraño Y ahora solo, aún te amo Y ahora solo, y nada de tiempo Y ahora solo, y no me animo A pedirte que vuelvas conmigo Y ahora solo, aún te muevas, que te muevas, que te muevas Ya van dos leyes desde aquella tarde, en que nos vimos por última vez Y luego a como siempre mi enemiga, soy su cuchillo y delazme Y ahora solo, porque aquí extraño Y ahora solo, aún te amo Y ahora solo, y nada de tiempo Y ahora solo, y no me animo A pedirte que vuelvas conmigo Mi La fulgur en toda Argentina En toda Argentina Pichu Revis Pichu Revis Pichu Revis Pichu Revis Tómate el palo si te fu** Eh, a mí me congures Cossénd Иди Pichu Revis Vamos a bailar 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 Ya todas mis horas van pasando Todas las mañanas despertando Y quiero tomar tus manos Sentirla y sacar y cantar Y siempre me olvido que te has ido Paso y dañando todo el final Soy una paloma maleída Y mando por la avenida Dando tu carabina Para que me cures y volando yo Como te extraño vida mía Como te he perdido la alegría Dando la mirada Y mi noche está tan fría Como te extraño vida mía Mi vida mía está tan fría Las estrellas se apagaron Esta noche en que te ibas No puedo borrar tu mundo en el cielo Estoy agotado y sin aliento El perro de tu salito, te sende y con cañita Llamando con el amor que se faltó Paso y llameando todo el día Soy una paloma para herida Llamando con la venta, llamando tu carabina Para que me cure sin volar mucho suyo Como te extraño mi familia Estoy agotado la mirada y mi noche está tan fría Como te extraño mi familia, mi familia está tan fácil Desde que ya se pagaron esta noche ni el deima Exclusivo Tani DJ La Pula 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 ¡Cumbia papá! ¡Cumbia papá! Este loco, loco corazón Entregando esta de tanto amarte a ti Sufre, sufre, sufre de pasión por ti Y solo le da tanta infidelidad Es una condena tu amor Sos indiferente con mis sentimientos Es una condena tu amor Cuando calla tu risa los cuatro vientos Rúchala Múvete, amigo mío Vos también, Nico Blanco Cada día que pasa yo sueño con tu amor Mariposa, hermosa, abuelas de flor en flor Aunque ya no quieras, sigo pensando en ti Ese fue el destino que hizo que sea así Es una condena tu amor Sos indiferente con mis sentimientos Es una condena tu amor Cuando calla tu risa los cuatro vientos Bailar 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 Esto es cumbia Escuchate, Sabiola Marcelo Pedro Onda vos ves, ¿no? Coño, papá Tres, ¿no? La puna Tres, ¿no? ¡Pres, tres, tres, tres! ¡Cumbia, papá! ¡Vale, DJ! Quiero saber Cómo hacer que tú te fijes en mí Y que estoy enamorado Quiero saber Que tienes el que me tenga yo Que no tenga yo Déjame entrar, déjame entrar A tu vida y a tu corazón Que quiero solo dar mi amor Mi amor Déjame entrar, déjame entrar A tu vida y a tu corazón Que quiero solo dar mi amor Mi amor Si tú supieras cuando estoy sufriendo Porque se creen que no soy tu dueño Este dolor me está consumiendo Quisiera amarte sin ningún tiempo de tiempo Como quisiera que tú fuera un sueño De estar contigo a cada momento Pero es muy triste porque ya tiene sueño Déjame entrar, déjame entrar A tu vida y a tu corazón Que quiero solo dar mi amor Mi amor Déjame entrar, déjame entrar A tu vida y a tu corazón Que quiero solo dar mi amor 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 Que yo quiero solo darte amor Dejame entrar Amor Dejame entrar A tu vida y a tu corazón De tu alma Por favor Dejame entrar Dejame entrar Dejame entrar A ti Amor El mismo podcast y Panama Music Con el mismo mangano haciendo melodía ¡Danny DJ! Con Teto Ahora la noche se transforma en Teto ¡Fuego! ¡Y cariño mami! Tú me pasas sin besarte Sin darte amor, sin abrazarte Yo sé que tú sientes lo mismo Pero estoy cansado de no estar contigo Cuando me llamas al teléfono Logro fingir que estoy contento Pero inmediatamente cuelgo La tristeza inmensa rima de mi cuerpo Estoy cansado de la y te quiero De los miles de amos que me envíen cartas Ven y dímelo cara a cara Que por papel no siento nada Ven tú y alargame la vida Ven tú y cura misteridad Ven tú que por fotografías No puedo tocarte Mucho menos darte amor Ven tú Porque amanece ahora Chateando en la computadora Ven tú Que no es lo mismo Hablarte que tocar tu cuerpo Y sentir tu valor Ven tú Y asesina la duda De no volver a verte nunca Ven tú Mi amor Y ven Corre Por favor Pero cuando al verte Y yo Ven y alargame la vida Ven tú y cura misteridad Ven tú Ven tú Que por fotografías No puedo tocarte Mucho menos darte amor Ven tú Porque nadie se adora Chateando en la computadora Ven tú Que no es lo mismo Hablarte que tocar tu cuerpo Y sentir tu calor Ven tú Y asesina la duda De no volver a verte nunca Ven tú Mi amor Y ven por favor Pero cuando al verte Y yo te lo Agustín Agustín Cobraste Y yo te lo Y las manos arriba Haciendo mal, 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 mal Haciendo mal Aventuros Ella tiene el cuerpecito que parece una guitarra Cuando mueve la cintura el swing me agarra Eres mi chica sexy, eres mi chica sexy, eres mi chica sexy La que me atrapa, ven y mueve tu cintura, ven y mueve tu cadera Remene a todo tu cuerpo como culebra Eres mi chica bomba, eres mi chica bomba Eres mi chica bomba, si, mi chica bomba Mueve un poquito más, mueve un poquito más, mueve un poquito más, suavecito Mueve un poquito más, mueve un poquito más, mueve un poquito más, suavecito Para bailar y gozar Así lo baila la morena con la aventura Poné tu flash, poné tu flash Eres mi chica sexy, eres mi chica sexy Eres mi chica sexy, la que me atrapa Eres mi chica bomba, eres mi chica bomba Eres mi chica bomba, si Mi chica bomba, mi chica baila rico Ella baila pegadito, si bailas tú con ella Te quedas loquito, es fuego lo que tiene Mi chica en su cintura, cuando mueve el esqueleto Que esa dosura Muérete un poquito más, muérete un poquito más Muérete un poquito más, suavecito Muérete un poquito más, muérete un poquito más Muérete un poquito más, suavecito No se 85, no se. Muérete un poquito más, suavecito Uno rampa, suavecito A la chica bomba, suavecito Día left a firepower, suavecito Ahora cabrón, suavecito La Pulp Redis, en toda Argentina ¡Que va! ¡Vamos! Estaba el doble piste cuando la aparición Tus ojos en la cena le cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo va a mirarme y ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se confecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Le dije, morena, serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Estaba yo no te lo sé, tú no cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Estaba yo muy triste cuando ella apareció Tus ojos me fascinan, me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo va a mirarme que ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosecha en el que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Y le dije morena serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Esta tuya no tengo, esta tuya cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Ay, 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 es amor Ay, 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 es amor Es amor Es amor Para vos, para vos Sonido, chiste y agotismo Pichos, pichos, pichos Solamos en el norte y estamos en el sur Pichos, 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 pichos look Mira a vos, que da la mierda en la firma Pichos, 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 pichos Pichos, 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 pichos Abrió la manito para arriba Cuando yo la vi pasar de las manos de ese gil Se pasaban frente a mí y me tuve que aguantar La importancia de decirle que yo nunca la dejé llamar Fue una tarde que a mí, fue una tarde tan gris Cuando yo la vi pasar de las manos de ese gil Se pasaban frente a mí y me tuve que aguantar La importancia de decirle que yo nunca la dejé llamar Vení, vamos para el cuento, ahí donde nos vive Nos volvamos a quemar, para matar las penas de amor Para olvidar que ella se marchó Vení, vamos para el cuento, ahí donde nos vive Nos volvamos a quemar, para matar las penas de amor Para olvidar que ella se marchó Vení, vamos para el cuento, ahí donde nos vive Vení, vamos para el cuento, ahí donde nos vive Nos volvamos a quemar, para matar las penas de amor Para olvidar que ella se marchó Vení, vamos para el cuento, ahí donde nos vive Vení, vamos para el cuento, ahí donde nos vive Pampas arriba, y arriba Arriba y arriba y arriba Escapa de mi brazo, así como sin nada Indivirse mi alma, así como sin nada Indivirse mi corazón, así como sin nada Indivirse mi alma, así como sin nada Escapa de mi brazo, así como sin nada Indivirse mi alma, así como sin nada Indivirse mi corazón, así como sin nada Indivirse mi alma, así como sin nada Indivirse mi corazón, así como sin nada Escapa de mi brazo, así como si nada Y me enche mi alma, así como si nada Y me enche mi corazón, así como si nada Y me enche mi alma, así como si nada Y de repente tú te invitas mi alma, así como si nada Y de repente tú te invitas mi corazón Y de repente tú te invitas mi corazón Y de repente tú te invitas mi corazón Suena en todo el país Tico Remix ¡Voy más arriba! ¡Voy más arriba! Golpea, golpea las palmas en el aire ¡Voy más arriba! ¡Voy más arriba! ¡Voy más arriba! Te amo pero no quiero ¡Voy más arriba! 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 No vuelves, yo me dije de este amor, pero igual te amo Amor, amor, dices que me amas ¡Vamos, queridos gente! ¡Que se me gozaron! ¡Vamos, que se me gozaron! ¡Arabay, Bolivia y Uruguay! ¡Amor, amor! Te amo, pero no quiero Hoy quería mirarte Por eso yo te vi, tengo miedo de perder Y si puedes subirte más Al mirarte te lo loco Por eso yo fui libre de enjararte hoy de nuevo Te amo, pero no quiero que no de este amor Toda para mi las cosas van a dar No me quiero olvidar Pero cuando te veo Mi corazón está acá Por eso yo no quiero irte ni mirarte En corte y continuemos como estamos Yo no quiero volver Yo me libre de este amor Pero igual te amo Amor, amor, dices que me quieres ¿Quién te ríes? Amor, ya me ríes Como panzaquete Música Música Suena en todo el país Nico Remix Esto es Con mucho amor Ajá Azul Buena Yo tomo licor, tomo cerveza y me gustan las chicas La curia me divierte y me excita Salgo la vida, recorro con niches, me pico en las noches Vivimos cosas buenas junto a mis amigos En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome Esto es Con mucho amor Yo tomo licor, tomo cerveza y me gustan las chicas La curia me divierte y me excita Salgo la mañana, recorro con niches, me pico en las noches Viviendo cosas buenas junto a mis amigos En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome En la noche me la paso divirtiéndome 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 Suena en todo el país Tico Rebich Dice cuánto sufriste, dice cuánto lloraste Y cuando te caíste lloró, te ayudé a levantarte Ahora ya se encuentro, solo quieres dejarme Pero yo solo vine aquí para preguntarte Ay, dime, dime, dime si te vas con él Ay, morena, hija, dígame qué hacer Ay, dime, dime, dime si te vas con él Si tú te vas con él Si tú te vas con él Si tú te vas con él A mí me va a doler Ay, morena, linda, por favor, dígame qué hacer La gente en el barrio anda comentando Que tú me estás besando Y que apenas te jure saldrá volando Porque yo voy a quedar apagando Ay, la gente en el barrio anda comentando Que tú me estás besando Y que apenas te jure saldrá volando Porque yo voy a quedar apagando Ay, dime, 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 dime si te vas con él Ay, morena, hija, dígame qué hacer Ay, dime, dime, dime si te vas con él Si tú te vas con él, si tú te vas con él, si tú te vas con él, a mí me va a doler, ay morena linda por favor dígame que hacéis A ti nunca te hizo parte más, cuando te estuviste aquí, pero ahora te quieres marchar, yo no entiendo cómo es ir A ti nunca te hizo parte más, cuando te estuviste aquí, pero ahora te quieres marchar, yo no entiendo cómo es ir Ay dime, 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 ¿sale vas con él? Dime, dime, dime si te vas con él, ay dime si mañana no te veo por qué Dime, dime, dime si te vas con él, si tú te vas con él, si tú te vas con él, si 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 te vas con él Psycho, Psycho, Romantic Cell in the world Ey yo predicanos, New Generation Y hasta el trigo Este es el predicador, la Zai Liga, y el original No hay más nada, ey Ahora sí, saludos a la gente de la tierra Directamente desde la luna Esto nunca debió pasar, pero ¿Sabes qué? El chico, el chico, el chico, se acabó Suena en todo el país Y corre, bicho Cochón 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 Hoy vine a beber, porque vendí mi gran amor Bate en el pásamo, otro tequila Que me duele el corazón Ay, que me duele el corazón Y por eso esta, esta, esta perfecta ocasión Para yo olvidarme de ella y salar este dolor Y por eso esta, esta, esta perfecta ocasión Para yo olvidarme de ella y salar este dolor Y por eso esta, esta, esta perfecta Y por eso esta, esta perfecta ocasión Y por eso esta, esta, esta perfecta ocasión Para yo olvidarme de ella y salar este dolor Porque aunque hoy no la pueda olvidar Voy a comer tremenda uva pa' toda la noche vacilar Porque aunque hoy no la puedo olvidar Voy a comer tremenda uva pa' toda la noche vacilar Si ella se fue y no volverá Que se chupó de que hagan yo Que aunque no la quiero olvidar No puedo con este dolor Si ella se fue y no volverá Que se chupó de que hagan yo Que aunque no la quiero olvidar No puedo con este dolor Hoy vine a beber Porque perdí mi gran amor Va a entender, pásame otro tequila Que me duele el corazón Ay, que me duele el corazón Y por eso esta, esta, esta perfecta ocasión Para yo olvidarme de ella y salar este dolor Y por eso esta, esta, esta perfecta ocasión Para yo olvidarme de ella y salar este dolor Cochón 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 Suena, 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 suena todo el país Y corre vivo Algo de ti Algo de ti Algo de ti me tiene loco Algo de ti me deja sin aliento Algo de ti Algo de ti Algo de ti Algo de ti Me tiene loco Porque ya no puedo olvidarte Porque ya no puedo dejarte de amar Porque estás metida dentro de mí Algo de ti Porque cautivaste mi alma Porque ya te has vuelto mi necesidad Eres lo que grita dentro de mí Algo de ti me tiene loco Algo de ti me deja sin aliento Algo de ti Algo de ti Algo de ti Algo de ti me tiene loco Algo de ti me quema muy adentro Algo de ti Algo de ti Me tiene loco Me tiene loco Porque ya no quiero extrañarte Porque ya no puedo sacarte jamás Porque ya no quiero verlo sufrir Porque cautivaste mi alma Porque ya te has vuelto mi necesidad Eres lo que grita dentro de mí Algo de ti Algo de ti Me tiene loco Algo de ti Me deja sin aliento Algo de ti Algo de ti Algo de ti Algo de ti Me tiene loco Algo de ti Me quema muy adentro Algo de ti Algo de ti Algo de ti Me tiene loco ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo el alma achapada, la conciencia mareada, mi vida está tan cansada de buscar tu calor. Vengo volando muy bajo, buscando algún claro donde descansar. Es que me vengo bandeando, me estoy cayendo de tanto esperar. Quiero ver, amanecer, pero de otro lado ver, amanecer, pero tal vez se quede aquí para saber si contigo vivo. Quiero ver, amanecer, pero de otro lado ver, amanecer, pero tal vez se quede aquí para saber si contigo vivo. Cielo bonito, devuelve mi alma, cielito, yo te pido otra oportunidad. Cielo, no me juntas, no me desmorones, cielito, no me dejes sin saber la verdad. Cielo bonito, devuelve mi alma, cielito, yo te pido otra oportunidad. Cielo, no te juntas, no me desmorones, cielito, no me dejes sin saber la verdad. Quiero ver, amanecer, pero de otro lado ver, amanecer, pero tal vez se quede aquí para saber si contigo vivo. Quiero ver, amanecer, pero de otro lado ver, amanecer, pero tal vez se quede aquí para saber si contigo vivo. Quiero ver, amanecer, pero de otro lado ver, amanecer, pero tal vez se quede aquí para saber si contigo vivo. Si yo sigo vivo. Quiero ver, amanecer, pero de otro lado ver, amanecer, pero tal vez se quede aquí para saber si contigo vivo. La, 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 la. Por eso quiero ver, amanecer, pero de otro lado ver, amanecer, pero tal vez se quede aquí para saber si contigo vivo. La, 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 la No me gustan, no me gustan, no me gustan Me gustan, no me gustan, no me gustan Te abrazaré y se te ha estimado Haremos sexo con Roma, estoy siempre tuyo Te besaré hasta sentirme tuyo Te inventaré un vino para los dos Te abrazaré y se te ha estimado Haremos sexo con Roma, estoy siempre tuyo No hablemos tuyo Zundada, 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 zundada Yo encuentro un estalgo casual, para mí es un poco ilógico He vivido un acto histórico Tú me has llevado a viajar, eres mi amor platónico Y viaja hasta por un precio módico Yo he vivido un tipo de segunda, no se leen algo me dedico Yo he visto un buen rato energético Yo quiero que se caiga que no te es tu mastico Por eso es tu mastico Zundada, 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 zundada Ya abrazaré y se te ha estimado Haremos sexo con Roma, estoy siempre tuyo Te besaré, al que sentirme tuyo E intentaré un vino para los dos Ya abrazaré y se te ha estimado Haremos sexo con Roma, estoy siempre tuyo Haremos sexo con Roma, estoy siempre tuyo ¡Silencio! ¡Silencio! ¡La FULK REVIS! Dime que esta noche serás mía Dime que esta noche serás mía Solo mía Solo mía Y que contigo te irás Y que cumplirás Tu fantasía Con mi vida Yo no sabré realidad Vamos a vivirnos El momento Ya sobre todo Como si nunca muera acabar Vamos, vamos con tus movimientos Ya solo eres colecto Porque ya no me puedo controlar Dinero tuyo pa' dentro del asiento Y déjame llevar por el regato lento Sigue perriendo, sigue perriendo 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 el regato lento Vamos a aprovechar el momento y hasta quedar sin valiento Hasta que te voy a hacer un cuento Si tú sabes que estás dura como el cemento Por eso pa' bailar yo te pido Hasta que me pidas piedalos yo miro Con la alantera que yo como el tornillo T'aquilita que a la puerta se le pone vestido Así que rompe el hielo sin llevar hasta el suelo Y tírame al suelo Que yo le caigo a tu zona como un torpedo Porque estás como pa' chuparse el orden Dime que esta noche serás mía Serás mía Solo mía Y que conmigo te irás Y que cumplirás tu fantasía Pero vivirás Yo la sabré realidad Vamos a vivirnos el momento Y hazlo lento, lento Como si nunca fuera a acabar Yo me cumplo con tus movimientos Ya estoy lento, lento Y ya no me puedo controlar El chalante, chau Los brothers Ale y al bolas Santana Ustedes saben Mal cosa No se asusten Cobardes No me llegan ni a la suela de los zapatos D-D-D-D-DJ Bands La Full Remix Adaptando Funcionando De mi barco Adaptando Abrázame, no te vayas Mami, quédate conmigo Que te juro que es toda la talla Mira que calla mi cuerpo Si te veo en maya Fueros a la raya Y me quiero yo en tu playa Hasta el Himalaya Alucinante Fascinante Eres mágico Me gusta verte cuando vienes Pero mami, cuando te vas Así que abrázame Y coqueteame Así agárame, meneame Fuerte, fuerte Abrázame fuerte Fuerte, fuerte Abrázame así Fuerte, fuerte Abrázame fuerte Fuerte, fuerte Abrázame así ¡Viva mi barrio! ¡Apártame, no te vayas! ¡Amiquédate conmigo que te juro que no doy la talla! ¡Mira que calla mi cuerpo si te veo en maya! ¡Mira que calla mi cuerpo si te juro que no doy la talla! ¡Ada el Himalaya! ¡Alucinante! ¡Viva sin aire! ¡Eres mágica! ¡Me gusta verte cuando vayas! ¡Pero mi barrio no te vayas! ¡Abrázame y copeteame! ¡Así agarrame, meneame! ¡Iba de nada a ti! ¡Fuerte, fuerte! ¡Abrá, brá, brá fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Abrázame así! ¡Fuerte, fuerte! ¡Abrázame fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Abrázame así! ¡Fuerte, fuerte! Todas las palitas, todas las palitas, todas las palitas arriba y arriba Todas las palitas, todas las palitas, todas las palitas, todas las palitas raíces Hay que tratar, si no vas a quebrar, pinto los guantes, ¿por qué borrarse? Porque la boca que no hay un rachaje, para tu hermano que vas a cobrar Nena voy a boxear, nena voy a boxear, pinto bronca en el barrio, pues yo me voy a plantar Nena voy a boxear, nena voy a boxear, pinto bronca en el barrio, pues yo me voy a plantar Nena voy a boxear, pinto bronca en el barrio, 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 Entre ellos nos llegan, somos delincuentes Vamos de caño, una triste bien Nos vamos brindando los orgullos y mercados No nos cabe una, estamos recogados Nos vendemos la cancha y a todos nos apoyamos Somos de primeras casilleras y los blancos Somos estafadores, piratas y la palcha Todos nos conocen por los ríos y la palo Llegamos al ojo y los toros Queremos las manos de todos arriba Porque el primero que te ha divertido Por tanto caretas llegamos a dar Llegamos al ojo y los toros Queremos las manos de todos arriba Porque el primero que te ha divertido Por tanto caretas llegamos a dar Y los toros Hoy es un día especial, porque el bonito a la villa llegó Dos años pasados y estuvo, y al fin la ayuda hoy lo largó Corriendo a ver a su madre, que se reza y llanto lo recibió Y a mí los vagos contentos estaban en la noche, el baile se armó Música Chuta compadre, por fin hoy lo soltaste, chuta compadre Chuta compadre, por fin hoy lo soltaste, chuta compadre Música El tapito está re buena, y el tapito me lo vende Música 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 Andamos la noche entera, me lo ponen la cabeza Aplicando las manos, si quieres la noche ponerse a bailar, 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 bailarse Música Tienes manitos ahí, y ahí, y ahí, y ahí Música 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 Esta vez parada, tiene muchas gachas, ay como me gusta Esta vez parada, tiene muchas gachas, pero a mi me gusta Esta vez parada, tiene muchas gachas, ay como me gusta Esta vez parada, tiene muchas gachas, ay como me gusta Esta vez parada, tiene muchas gachas, ay como me gusta Mándale cumbia a cada vida Partiendo con Jesús y me quería perder Quiero hacer muchos años que esta vida quiero hacer Partear el 22, llegar a la miseria San Pedro barriando mi cabeza Y ya haré, si a mi te quiere piscinar A la palito irá a fumar Para estar el porzano, a ver tu cuerpo hierro quiero estar En el camino de parada estoy tratando con amigos Bailando mi rescato, tomando un par de ríos En el camino de parada estoy tratando con amigos Bailando mi rescato, tomando un par de ríos Bailando mi rescato, tomando un par de ríos Con la mano con la ríos Vuelva, 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 vuelva No me vas a entender Y me cuesta creer Que tú mi amiga tú, me vas a enloquecer Sabía que lo amaba, que él era mi locura Que él era mío, 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 solo mío Trampa, tú me hiciste trampa Y yo creía que eras tú, mi amiga del alma Quienes mis manos por ti Y ahora me toca sufrir Sin darme cuenta que ahí, en tu maldita trampa Amiga traidora, tú no ríes, tú no lloras Desgarraste yo a mi alma, es fría Silenciosa, calculadora Amiga traidora, no hace falta que tú ahora Quieres explicarlo en él, explícame de este amor Ya está hecho el daño Amiga traidora Mi vida Mi vida No me vas a entender Y me cuesta creer Que tú mi amiga tú, me vas a enloquecer Sabía que lo amaba, que él era mi locura Que él era mío, 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 solo mío Trampa, tú me hiciste trampa Y yo creía que eras tú, mi amiga del alma Quienes mis manos por ti Y ahora me toca sufrir Sin darme cuenta que ahí, en tu maldita trampa Amiga traidora, tú no ríes, tú no lloras Desgarraste yo a mi alma, es fría Silenciosa, calculadora Amiga traidora, no hace falta que tú ahora Quieres explicarlo en él, explícame de este amor Ya está hecho el daño Amiga traidora No La compleja La punta Que paró la cabeza ¿Escuchá? ¿Escuchá? ¿Escucháis con él? ¡Nico DJ! Me escuché como se hace, todo de las manitos añelando, todo de las manitos añelando a la bolsa. Tomás. Este es el sabor de la primia. ¿Dónde veo mi amor? Si me paraliza el corazón y tu mirada de a poquito me enloquece. ¿Dónde beso mi amor? Siento como una electricidad que recorre por mis venas hasta llegar al corazón. Estoy enamorado de ti, quiero entregarte todo mi corazón. Porque te amo con locura y pasión. No puedo olvidarte nunca mi amor. Porque te amo, amor. Porque te amo, estoy aquí. Porque a tu lado me siento feliz. Como nunca antes con otra mujer me he sentido. Porque te amo, estoy aquí. Porque a tu lado me siento feliz. Con el amor que tu me brindas. Vives en mi corazón. Porque te amo. Como por sacacho. Como por sacacho. Como por sacacho. Cuando te veo mi amor, si me paraliza el corazón Y tu mirada de a poquito me enloquece No te beso mi amor, siento como una electricidad Que recorre por mis venas, hasta llegar al corazón Estoy enamorado de ti, quiero entregarte todo mi corazón Que te amo cuando fui mi pasión, no quiero recordarte nunca mi amor Porque te amo Porque te amo estoy aquí, porque a tu lado me siento feliz Como nunca antes con otra mujer me he sentido Porque te amo estoy aquí, porque a tu lado me siento feliz Con el amor que tu me brindas, vives en mi corazón Porque te amo Como cosa, cacho Sabor Voy más arriba y arriba y arriba Voy más arriba y arriba y arriba Y dice Ay, no hay sabor Eres tu, la culpable de mis sufrimientos Eres tu, la que se ha reído todo el tiempo De mi amor y de todo lo que te brinde yo Pero ya verás Pero ya verás, tú no jugarás Cuando a ti te engañen, tú la pagarás Pero ya verás, lo que es el amor Cuando sufras mucho, como sufrí yo Ya verás, cuando te engañen, tú la pagarás Cuando te engañen, sentirás lo que he sentido yo Ya no tendrás con quien jugar Búscate otro que se peca el juego de tu amor Todas las manitas en el ángel Todas las manitas en el ángel Así no pasa Así no pasa Así no pasa Eres tu, la culpable de mis sufrimientos Eres tu, la que se ha reído todo el tiempo De mi amor y de todo lo que te brinde yo Pero ya verás, tú no jugarás Cuando a ti te engañen, tú la pagarás Pero ya verás, lo que es el amor Cuando sufras mucho, como sufrí yo Ya verás, lo que es el amor Ya verás, la pagarás Cuando te engañen, sentirás lo que he sentido yo Ya no tendrás con quien jugar Búscate otro que se peca el juego de tu amor Búscate otro que se peca el juego de tu amor Todas las manitas en el ángel Son todas las manitas en el ángel Sve senza roll Son todas las manitas en el ángel Solo son todas las manitas en el ángel Sve мояством Casi no palma, palma, casi no palma, palma, palma Y te lo dije, Mario Luis, te la escuque, te la escuque Amigo Diti, la unión, tú no sé la fuerza ¿O no? Yo no le cuento, a ellas y cuando te va a pasar Te refieres con un beso, como tu mente son A decirle que hace tiempo ya, lo siento tu cuerpo a la mar ¿Cómo decirle, que ya no nació? Y que entienda, que le estoy sincero Que por las noches, la tarde no duermo Solo pensando en ti ¿Cómo le cuento? Y cuando me abraza, me imagino con prueba Que estando en el dolor Me siento cruzo, me siento cruzo, me siento cruzo A ellas y cuando llego a casa Me refieres con un beso, como tu mente son A decirle que hace tiempo ya, lo siento tu cuerpo a la mar ¿Cómo decirle, que ya no nació? Y que entienda, que le estoy sincero Que por las noches, la tarde no duermo Solo pensando en ti ¿Cómo le cuento? Que cuando me abraza, me imagino con prueba Que estando en el dolor Me siento cruzo, me siento cariños y besos ¿Cómo le cuento? ¿Cómo le cuento? ¿Cómo le cuento? Exclusivo Dijo DJ La Full Remix Que levanten la mano, el que quiera joder Que levanten la mano A ver si Y así Y así Bustos ahí Mates 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 ABC Mates Cáncer Ese Acer Sucanos Cáncer Bustos Y así Bustos R Par 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 Si tú quieres cantar, te voy a hacer mal como se habla, es que me ha hecho Si tú quieres cantar, te voy a hacer mal como se habla, es que me ha hecho un amor Si tú quieres cantar, te voy a hacer mal como se habla, es que me ha hecho un amor Si tú quieres cantar, te voy a hacer mal como se habla, es que me ha hecho un amor Si tú quieres cantar, te voy a hacer mal como se habla, es que me ha hecho un amor Si tú quieres cantar, te voy a hacer mal como se habla, es que me ha hecho un amor Si tú quieres cantar, te voy a hacer mal como se habla, es que me ha hecho un amor Si tú quieres cantar, te voy a hacer mal como se habla, es que me ha hecho un amor Si tú quieres cantar, te voy a hacer mal como se habla, es que me ha hecho un amor Si tú quieres cantar, te voy a hacer mal como se habla, es que me ha hecho un amor Si tú quieres cantar, te voy a hacer mal como se habla, es que me ha hecho un amor Si tú quieres cantar, te voy a hacer mal como se habla, es que me ha hecho un amor Si tú quieres cantar, te voy a hacer mal como se habla, es que me ha hecho un amor Si tú quieres cantar, te voy a hacer mal como se habla, es que me ha hecho un amor En los pasillos de la villa se comenta, que el pibe cantina, se ganó la lotería Ya no pasea con su lucha y despintada, no usa su gorra, y zapatillas desatadas Ingeniería, elegante, todos lo ven, cruciendo tus roles, ese es que le anda bien Vive cantina, de ti te la das, si sos un lucha borracho y aradar Las chicas del barrio te gritan al pasar, dale Guaquín, sácanos a pasear En los pasillos de la villa se comenta, que el pibe cantina, se ganó la lotería Ya no pasea con su lucha y despintada, no usa su gorra, y zapatillas desatadas Y que ves elegante, todos lo ven, cruciendo tus roles, ese es que le anda bien Vive cantina, de ti te la das, si sos un lucha borracho y aradar Las chicas del barrio te gritan al pasar, dale Guaquín, sácanos a pasear Vive cantina, que andas con la cupé, lentes oscuros, ay como te ves Anillos de oro, cadenas también, ya no sos el mismo, no es tarde de poder Y hermano, arriba, haciendo palco, 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 hey Tú de los manitos para arriba, tú de los manitos para arriba, si no falta Desde la mañana hay limita, hay una madre y una mamá Por su hijo querido, fue el deseo de tu amor, que me mató la vida No quería ser menos que tu demás, y así empezó a fumar Esa droga que me difusó, la que me enseñó a tomar Y el poco no empezó a consumir, quería que te iba a ayudar Que se sentía un superhéroe, nunca buscando el mar Enciende, dice la gente, estamos jugando vida o estamos jugando muerte Hoy lloramos por un amigo, tienes que tomar conciencia, se han contido un tan perdido Enciende, dice la gente, estamos jugando vida o estamos jugando muerte Escúchame que salga un amigo, quiero que no todo está perdido Desde la mañana hay limita, hay una madre y una mamá Por su hijo querido, fue el deseo de tu amor Enciende, dice la gente, me mató la vida No quería ser menos que no hay más, y así empezó a fumar Esa droga que me difusó, la que me hicimos a tomar Y el poco no empezó a consumir, quería que te iba a ayudar Que se sentía un superhéroe, y esta vez ganó el mar Enciende, dice la gente, estamos jugando vida o estamos jugando muerte Hoy lloramos por un amigo, tienes que tomar conciencia, se han contido un tan perdido Enciende, dice la gente, estamos jugando vida o estamos jugando muerte Escúchame que salga un amigo, quiero que no todo está perdido Y el mano arriba, haciendo falso, 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 hey